Aquí ya está cocinando Manuel Domínguez Ahí viene ahorita Ahí viene Manuel Domínguez No más no te vas a chingar Le dije a tu mamá, si quería una mendeca Pero no la usa Entonces la voy a dar a mi suegra Claro que sí ¿Qué pasó? ¿Me? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Oh my God Yeah Ya está cocinando acá Manuel Domínguez Unas carnitas ahí ¿Eh? Qué óbole Pues aquí ya está listo Digo, ya no más falta el pisto Pues eh, digo, ahí vemos Se da un choricito Que siento Dile pinche huello huello Ya ven Pinche huello cabrón ¿Por qué no trabajas, güey? Porque también te has unas vacaciones, cabrón Mira Ya voy a hacer otra vez Ya voy a hacer otra vez Las idas a Ocotlán, cabrón Para pagarte Veinte pesos cada semana, güey Te vienes Trabajas Y ahorras Veinte pesos por semana Y ya cuando tengas Más o menos Son unos cinco mil dólares Y entonces te vas otra vez, cabrón Ahí está Aquí está vendiendo su chorizazo Mira, eh Otro pedo Otro pedo Otro pedo Aquí estamos chingando una Una de San José de la Paz Señor Y a poco no se les antoja Hijo de la chingada Hasta que Cuando yo vea este pinche video Por allá también voy a decir Cabrón, me acuerdo cuando estaba ya Ahí está, ahí está